llamarme al ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres, pero por aquí también. Si usted entiende que hay algo que compartir y por el WhatsApp, si no le entra por aquí, pueden llamarme por el ocho veintinueve tres ocho tres treinta y uno cero ocho, que con mucho gusto le vamos a atender. Bueno, eh, vamos a iniciar con el ministro de agricultura, el señor Limber Cruz, que dice que tiene ya muchos productos en estabilidad de precios y otros está logrando la meta. Ustedes sabrán, eh, un punto estable según él. Dice que tenemos organizado los precios y tenemos garantizada la producción de los productos. Eso lo dijo él ayer al ser cuestionado sobre las constantes quejas que existen con relación a los productos, a los productos de la canasta básica. El caso del arroz, por ejemplo, ustedes saben que se ha denunciado aquí que el arroz está de hasta cuarenta pesos. Cruz sostuvo que la cosecha de primavera ha sido una de las mejores en los últimos quince o veinte años. Una producción de ocho millones de quintales. Guau, cuánto arroz se come aquí. No sé de dónde sacan el arroz, cuestionó el ministro a un miembro de la prensa que señaló que ese producto se mantiene un alto costo. En ese sentido, sugirió que no le tengan miedo al precio del arroz, ya que se mantendría estable durante todo el año. O sea, que mantenga su tranquilidad porque el arroz va a estar sin variación, según el ministro. Atentos. Tenemos un acuerdo con todos los productores y comerciantes con las factorías para que el arroz tenga un marco de precio estable. Así es que será entre el veintitrés y veintisiete pesos que se va a mantener. Ustedes saben que el arroz tiene diferentes categorías. Clase A, el super, el clase A, después superior, el estralargo, o sea que se habló también que el otro lado comercializa el limón, que también está alto, y dice que va a mantener todos esos precios. Ojalá, Limber, el pueblo lo que quiere es que usted tenga una estabilidad en el precio porque lo que nosotros nos hace preocupar es que nada de ingreso aumenta, todo se mantiene igual, sin embargo, los precios aumentan y ustedes saben qué se genera desde ahí. Los problemas de que no alcanza, de que hay que buscar cómo estirar y si se comen dos libras de arroz en la casa, que es lo más normal en una familia pequeña de tres o cuatro miembros, entonces tendrían que poner una y tres cuartas porque el dinero no da para cubrir las dos libras porque hay que seguir comprando las demás cosas y hay que reducir entonces lo que es la ingesta, la cantidad, y la gente va a tener que acostumbrarse a comer menos, aunque se quede con hambre, no hay de otra, no hay de otra, y el arroz con huevito no se va a acabar nunca porque no va a dar el presupuesto, es la tendencia que tenemos de alcista, de alza, en los productos de la canasta básica, entonces cada vez menos oportunidades tenemos de hacer una buena comidita, hay que sacarse un palé, hay que hacer un liito para un día usted decir, tengo mi mesa completa con todo. Y hasta en los hogares de clase media, por mucho que tú veas mucho brillito en la calle, a veces tienen muchas dificultades, que hay que pagar casa, hay que pagar colegio, hay que pagar el vehículo, hay que pagar el combustible, hay que comprar los servicios todos, agua, luz, teléfono, internet, cable, todo lo que se agrega, y siempre más para abajo los ingresos, ya ustedes se pueden imaginar que las cosas se...